Con la participación de deportistas locales y también de turistas que se sumaron a la iniciativa de la Asociación Gremial de Pequeños Industriales y Artesanos de Iquique, en el cual celebraron 40 años de la Maratón El Roto Chileno. Así lo destacó Antonio Aguilar, Presidente de la Asociación Gremial de Pequeños Industriales y Artesanos de Iquique. Estamos súper felices porque contábamos hasta ayer con 120 y se inscribieron, tengo entendido, casi 200 personas. Entonces llegaron muchos ahí, otros llegaron atrasados, pero vamos a dar un premio honroso, 170 fueron, ahí me corrigen 170. Y vamos a dar un premio honroso a unas personas que venían bajando auspicio y tuvieron un accidente, pero igual llegaron y corrieron, entonces ellos también van a ser premiados. El Presidente lamentó que durante los últimos años el evento ha ido reduciendo a sus participantes, debido a que ha realizado un periodo de verano, un día domingo en la mañana, temprano. La coordinadora de la Maratón El Roto Chileno, Juana Enríquez, resaltó que el evento cuenta con la participación de diferentes organizaciones sociales de la ciudad y también se sumaron extranjeros que llegaron a la ciudad. Bastante contenta, muy orgullosa porque participó la comunidad entera y se trata de una integración. De aquí participaron niños, chilenos, extranjeros y darle a la comunidad, hacerle agradecimiento a las autoridades, a nuestro alcalde también que nos prestó bastante colaboración. Los participantes destacaron la iniciativa deportiva, sobre todo por la integración de todos los actores de la comunidad. Hoy es una oportunidad como para probarse uno mismo, es un desafío personal y además como hobby, mantenerte, mantenerte en este ritmo. Lo importante es en la vida tres pilares, la familia, el trabajo y también un hobby para mantenerse. Así que excelente y agradezco la oportunidad que nos dan aquí, en este caso la ACFIA, la Asociación de Industriales, que nos dé esta oportunidad de correr, de probarnos. Así que agradecido. Yo pertenezco al Club Master Iquique y yo le doy gracias a LASPIA, a las autoridades y también me gustaría que esto fuera más seguido y que trataran de hacerlo a las 6 de la tarde para que la gente se pueda, es como le dijera, viniera más gente porque el día domingo en la mañana cuesta levantarse de alguna gente, entonces en la tarde la gente puede participar más, la playa, animar más y puede venir más gente. Entonces para tener una mejor calidad de vida y llamar a toda la gente discapacitada, faltan discapacitados. Muy linda la verdad, nunca había corrido por la playa, así que muy bueno, nosotros somos de Argentina, de Jujuy, que tiene muchísimo cerro, así que nosotros estamos acostumbrados a correr por el cerro, no por la playa, así que re linda, la verdad una experiencia súper divertida. Entre los ganadores destacó en la categoría discapacitado Juan Carlos Nazareno, quien participó junto a su familia. Estuvo fantástica, a pesar de que encontré muy corto el recorrido, pero estuvo muy bien. Los ganadores en las diferentes categorías de este evento familiar fueron categoría familiar Pablo Cris Yapán, categoría juvenil Damas Victoria Castillo, categoría juvenil varones Ignacio Contreras, todo competidor Paula Cabezas, todo competidor varones 8 kilómetros Carlos Navarrete. En la categoría señor damas A, la ganadora fue Liliana Ortegas. En la categoría señor varones A, Roberto Acuña. Señor damas B, Bernalita Libanco. Señor varones B, Oscar Quirós. Categoría señor dama C, Nancy Flores. Señor varones C, Juan Bertancur. En la categoría damas todo competidor 21 kilómetros, Evelyn Durán. Y en la categoría todo competidor varones 21 kilómetros, David Valderas. Durante el evento destacaron los deportistas de altos pisos que ni a pesar de sufrir un accidente cuando se dirigían a la maratón, llegaron de igual forma a participar. Es por ello que también fueron premiados.